Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? En un rural, en ese corredor, me pueden dar un botón, en donde se puede ganar el papá, ahorita tiene eso, y ustedes vean la corredor, está bonita, acá hay caballos, acá hay vacas, aquí hay doros, Te lo digo Vacas, toros ¿Qué voy a decir? Un toro Y aquí otro toro más Bueno, voy a ganar el papá Ok, ya vino mi papá aquí Hola, amiguitos Regina, quita un cecito aquí Estoy saliendo a un rancho No, es una corrida, ¿no? Es una corrida, sí, es cierto, es una corrida Mira, está quedando bien bonita la corrida Estaba de noche, pero ya amaneció Pero falta más la corrida Está un poquito en un ruido Es una corrida de... Está bien bonita la corrida, ¿eh? Sí ¿Quieres dejar un toro aquí? Sí Ok, voy a abrir esto aquí Y casa, David y Gerard, esto Sí, está muy bien bonito, ¿eh? Bajar un toro Uy, que esto está Un hueco Quiero hacerlo un poquito más Scenicoso Ay, que eres Casi te corneó el toro, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Hola, hola! ¡Con rodo! ¡Con rodo! ¡Con rodo! Ahí está el con rodo Está bravo el toro, ¿eh? Dale, 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 dale ¿Quién no te quiere poner ese toro? Menos que esconde No te pondré el toro Pero bravo Que todo lo todo es bravo Bueno No puede aguentar aquí Está muy perdecido Sí, bueno Ay, 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 ay Y si te colmen el toro, ¿qué pasa, eh? Te meto ir a El toro Bueno, yo voy a Convertir a los más toros En la noche lo comesté Pero no bebía nada Bueno, ese toro Ese toro Con nudo Ese toro no ha ido a las corridas Allí en En Yucatán No ¿En dónde, entonces? En el leico y El leico Y Calcún Calcún Sí Y con el pan de Yaudí De Tulum Muchos grandes Wow Sí que sabe mucho este toro, eh Es un toro que ha viajado mucho, eh Sí A veces Buen a todos Por eso es muy bravo ¿Por qué? Porque han dado en muchos lugares del toro ese, eh Sí Muchos lugares Hay mucha corral, hay mucha corral Y no sé Bueno, ¿qué le puedes decir a los A los amiguitos de tu De tu Corrida que tienes hecha? Que vengan muchas corridas Y Ah, no Ay, ay, ay Quiero matar al caballo Ay, ay, ay Quiero matarlo Cuidado ¿Cómo? ¿Y cómo mentó? No sé ¿Qué es? ¿Es un lobo o qué? Sí, un lobo Quiero matar al caballo Ay, Dios Padre Quiero comerse ¿Qué haces? ¿No deja salir o qué? Mira, ya ha matado uno No puede ser Ya ha matado uno Ay, Dios No queda dos Voy a matarle ya ¿Qué le vas a hacer? No, voy a matarle ya Bueno, bueno Acá hay otro gobo Ahorita veí otro Viste, venguito Que llegué con un camión aquí ¿Un camión? ¿Crees que trae un camión? Venguito ganar más caballos Mira, aquí está esos Esa es Esa es la Esa es la Cogena la manada ¿Coyote? No, es gobo Es gobo Es una manada, mira Ay, Dios Esa no Está en la forma de entrar, ¿verdad? ¿Pero cómo le vendió el otro? Quién sabe, habrá brincado Pero Está de brincar muy alto Un lugar, ¿verdad? Se te ha abierto un lugar ahí, no sé Pues yo no, yo no quiero en nada Mira A los caballos no hay cosas Tienes muchos caballos, ¿eh? ¿Cuatro caballos tienes? Sí ¿Cómo le haces para tener tantos caballos, amigo? No sé No sé No sé Los niños y ya Qué padre Qué padre Yo quisiera tener una granja así como el tuyo Una vaca Algún día Yo espero ganar una, yo hago muchas Para que yo tenga mi corrida Yo puedo ganar de una, yo hago muchas granjas Ah, bueno, un día de esto me volverá la suma, dale Quítate Quiero tener seis caballos Quiero tener veinte vacas Quiero tener una camioneta para mover mi vaca Eso no puedo Quiero tener este Pero ¿Quién mató a esto? ¿Qué pasó? Mataron a uno Un abracito, ¿cómo fue? Que no engañan a ti No sé, acá alguien me está disparando ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo pedo con granos? Eso no puede ser Está lloviendo parece, ¿no? Sí Yo digo es una uvia de bueno, ¿sabes qué? Ah, no sé a qué le cayó granizo ¿Arizo? Es cabeza Su cabeza, no sé Una bola de granizo Eso puede ser Eso puede ser Me habrá caído una roca de hielo grande Oye, oye, no he metido a ese toro en mucho tiempo No lo he metido ¿No lo metiste? ¿No? ¿Y dónde lo comieron los lobos? ¿Lobos? No, mira, aquí está Está vivo El toro se sabe defender por eso Está recorneado al lobo así como en su cuerno ¿Para qué te metes conmigo, lobito? No, yo solo te quería comer un pedazo de tu pierna Dice el lobo Dice el toro Ay, lobo No sabes que yo soy un toro muy bravo No te puedes meter conmigo Y dijo el lobo Ay, ya no lo sabía, torito Ya no te voy a meter contigo Ay, salió corriendo el lobo No, por eso Aquí conectaba los caballos Y todos los lobos se fueron, ¿no? O sea, era casi un coche ¿En veras? Ah, sí, sí, sí Se fueron corriendo Pues sí, ahorita los lobos tienen miedo a acercarse Casi no se quieren acercar porque... El rancho El rancho porque saben que hay un toro muy bravo El rancho es hermana, el rancho Gaste Imagínate El rancho Gaste, el hermano del rancho Está padre el nombre, ¿eh? Sí Muy bien, muy bien El rancho Gaste Hay muchos rances Hanfter Sí Rancho Hanfter Ah, qué me gusta su nombre, el rancho, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? Ya acabó la gubia, ¿qué hacemos? Pues ahí va a caer un... ¿Qué es? ¿Es una laguna, qué es? No, es un... No sé, no hay arena Arena ¿Dónde? Pues... Pues este... Llevarle comida a tus animales, no sé ¿Pero aquí no hay comida? No hay Ah, hay caca, pasto, acá hay pasto... A ver... ¿Y ustedes? Ahí viene aquí un lobo, un oso Sí, es un oso ¿No tienes miedo al oso? No, 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 iba a atacar Yo lo pego y taca Ah, bueno Aquí casi no hay osos Hay goquitos osos, ¿ves? Ah, sí, es cierto Hay un goquitos osos Una de esas de uno no está aquí Oye, pegale Oye... Oye, pegale Y la una de las dos Y la tres Vamos a volar ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, corre! Corre rápido por tu vida Corre... ¡Ah, viene! ¡Corre por tu vida! Corre a tu rancho ¡Corre a tu rancho! ¡Uy, caballo! Sí, se vuelve a tu caballo ¡Corre, corre! ¡Anda, corre, corre! ¡Ya lo vengo! ¡No lo vengo! ¡Corre! Hasta ya está corriendo ¡Ya está corriendo! Hay un ave volando ahí en el aire ¿Eh? Hay un ave volando en el aire Hay un ave Ah, sí Es un pato ¿Un pato? Sí Pero el caballo está corriendo, burro Sí Y el oso ya lo está corriendo ¡Ah, otra guía! ¡Déjame! ¡Qué lo vengo del oso! ¡La loco! ¡Mira, ahí está! ¡Es un pato! ¡A lo dije! ¡Ah, no! ¡Corre, capito! Un pato Un pato volador Un pato volador Un pato volador ¡Ay, ya, qué duele! ¡Ya, cabina! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Acá viene el oso trae de ti! ¡Corre! Oye, ya estoy lejos de mi ancho, ¿verdad? Te alejaste mucho, ¿eh? Mira Creo que te perdiste, no sé Voy a pirarlo a un palacio y no corre ¿Te perdiste, o qué? Parece, sí ¡Ya, ya, ya! ¡Quito correr! ¡Quito correr! ¡Adiós! Dale, amiguitos No se olviden Dale like a los videos de Lian Y activar la campanita Para que Lian siga subiendo más videos De Minecraft No es No sé cómo le gana el juego Pero, perdón No sé el juego que Lian está jugando Dicen que no es Minecraft Creo que yo pensé que era Minecraft Pero bueno El juego que está jugando Lian Le denle muchos like a su campanita Y no sé cómo le gana Pero, ¿qué voy a buscar? El juego de Kare El juego está muy bonito Se parece a Minecraft Pero no es Minecraft Bueno, pero denle like Para que Lian siga subiendo más videos De toros caballitos En muchos metidos Seguir en muchos Ahí es el video Y adiós 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 Bye